Muchas gracias a todos por vuestra presencia y nada, como sabéis, hacemos el concierto de veranito donde este año, al igual que otros años, el repertorio está compuesto por música española música algo más moderna y algo de música de cine que tocaremos ahora ¿Vale? Espero que os esté gustando y nada, muchas gracias, porque si ustedes no somos nadie si no tenemos público, nosotros no valemos para nada y gracias a estos magníficos músicos que ponen su empeño todos los días en mejorar un poquito más para poder hacer este tipo de eventos Gracias y muchas gracias a todos los que hacen por firmar estas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!